Guillermo, ¿cómo te va? Pablo Llano, le te saluda, un gusto escucharte. Hola Pablo, buenas tardes, todo tranquilo por acá, por Santiago. Eso te iba a preguntar, haciendo el aislamiento ahí en Santiago del Este, con tu familia, ¿verdad? Sí, 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 me quedé acá, me instalé y bueno, sobrellevando esta situación de la mejor manera. Ustedes también, como todos los planteles, tienen su rutina de ejercicio que le ha dado el profe, ¿verdad? Sí, bueno, es una metodología que han empleado varios profes, en principio porque, bueno, no se sabía bien cuánto tiempo iba a llevar esto, entonces por ahí el mantenimiento de lo físico era necesario, pero bueno, con el correr de los días, ya van más de 20 días, se va prácticamente a más de un mes, obviamente que más allá de que tengamos la rutina de entrenamiento, cuando volvamos seguramente tendremos que hacer una adaptación nuevamente porque no todos tienen la posibilidad de entrenar de la mejor manera. Claro, exactamente. Sí, sí, ya está visto que van todos los equipos, todos los planteles, un recondicionamiento físico para largar la competencia. Se van a cumplir, por allá por junio se van a cumplir nueve años, Guille, del ascenso histórico. Todavía, ya supongo, ¿no? Pero ¿qué ha ido de la importancia de tu gol en el Monumental ese día donde dejaste mudo a todo el Monumental? A casi todo, porque fuiste a festejar ahí con la gente de Belgrano. Sí, bueno, yo creo que la importancia le empezaba a dar valor con el correr del tiempo, porque cuando vos lográs algo que no tiene importancia, quizás al corto plazo se olvidan de ese hecho, pero en este caso, fíjate, como me sigo, van pasando nueve años, está muy latente todavía el tema del ascenso y se habla constantemente sobre esa situación, entonces quiere decirle que lo que se ha conseguido ha sido importante, de buena magnitud y, bueno, como te dije, con el correr del tiempo uno toma mayor dimensión de todo. El otro día hablábamos con Hernán Manrique, el jugador de Belgrano, y le preguntábamos, y nos decía él, la importancia del grupo que se había formado en aquel momento. ¿A ustedes les pasó lo mismo desde que vos llegaste en el 2007, pero se fue uniendo ese grupo después en el 2010-2011, donde terminaron casi en las últimas posiciones, vino el ruso y empezó la levantada que les posibilitó el ascenso? ¿Vos creés que también la formación del grupo humano dentro y fuera de la cancha fue importante? Sin duda que siempre tiene un alto porcentaje de importancia el hecho del grupo. Cuando un grupo está unido, cuando un grupo logra proponerse objetivos claros, en este caso con el conductor, con el ruso, de poner todo el mismo objetivo o enfocado todo el mismo objetivo, es todo mucho más fácil. Y hay grupos que por más que sean buenos, por más que haya muy buena relación entre todos los integrantes del grupo, por ahí los objetivos personales de cada uno son distintos y por ahí es muy difícil de poder imponer un objetivo grupal. Entonces, en ese momento estábamos muy mal en el torneo y todos queríamos lo mismo, queríamos salir de la situación, queríamos conseguir lo que después se consiguió, pero no dábamos en la tecla para plantear el objetivo y que todos se agarren de ese objetivo. Si bien el objetivo era el del ascenso, la forma en la cual se empezaron a plantear los objetivos cuando llegó el ruso, fueron lo que con el tiempo nos dio credibilidad. Y el ruso apenas llegó, nos dijo que lo que menos le importaba a él era cómo íbamos a terminar el torneo, sino que él lo que quería, que el partido siguiente sea una final y jugarlo de esa manera, y al próximo partido que nos encuentre un poco mejor, y bueno, fuimos creciendo a lo largo del torneo de esa manera. Cuando justamente se fueron dando los resultados, se fue dando la muy buena campaña que realizó Belgrano, y cuando vos supiste personalmente ese decreto, o bueno, por los resultados, se dio que iba a ser River, ¿qué pensaste? Bueno, en principio disgusto, ¿no? Porque haber hecho todo un esfuerzo bárbaro durante todo el año, haber salido de la situación que estábamos, y tener enfrente a River, que en el primer pantallazo sabíamos que iba a ser difícil poder conseguir el ascenso, la verdad que me dio un poco de disgusto. Había estado yo en la promoción con Racing, en la promoción con Central, y sé que es muy difícil jugar promociones contra equipos de tal magnitud, pero bueno, uno cuando ya asimila de que el rival es River, cuando asimila de que tenés la posibilidad de hacer algo importante, y ya cuando te juntás con el grupo y empezás a charlar sobre las posibilidades del partido, o charlar la posibilidad de cómo ganarle al rival que vas a tener, y bueno, todo lo que puede llegar a generar, ganar una promoción de esa, obviamente que te empezás a potenciar, te empezás a motivar, te empezás a darte un poco de manija solo para, bueno, para hacer lo que después hicimos, ¿no? Hacer historia. Claro, 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 y ya en medio como que cuando ustedes, ustedes lo estabas diciendo vos, cuando empezaron a caer, es como que después la presión pasó a River, ¿no? Porque el que tenía más que perder era River, no ustedes, no Belgrano. Claro, bueno, uno cuando está en esa situación, empieza a analizar todos los caminos como para ver dónde podés llegar a ser importante. En principio, obviamente, y que vos te notás que vas a estar enfrente de River con toda la historia que tenía, entonces te empezás a disminuir como equipo por una cuestión lógica, ¿no? Pero después con el tiempo empezás a analizar de que River no había jugado nunca una promoción, de que nosotros ya veníamos con varias promociones encima, que ya sabíamos cómo jugar esa clase de partido, todo lo que genera el estado emocional y psicológico en ese ambiente, en ese momento, la calidad de los jugadores que tenía el rival, que había un montón de jugadores que por ahí eran jóvenes y que por ahí no iban a estar preparados para esa situación. Entonces te empezás a ver que vos tenés muchas más cosas para ganar que para perder. Y como vos dijiste, por ahí que tenía toda la presión de ese partido, era el rival de turno en ese caso, y bueno, te dio de esa manera. ¿Cuándo certificaste vos mismo que ya habían ascendido y que River iban a hacer algo histórico en la cancha de River? Bueno, ¿en la cancha de River o fue acá en la Alverdi o en qué momento del partido en el Monumento? No, no, después del partido del penal de Juanca, que ataca a Juanca, nosotros lo que sentí yo, que a nosotros nos dio pareciera un tubo de oxígeno más porque corríamos el doble que el rival, estábamos súper enchufados. El rival nosotros ya veíamos de que hacían jugadas individuales, de que por ahí estaban fastidiosos porque las cosas no le salían. Y bueno, recién ahí, yo calculo que fue faltando, no sé, 10 minutos, 5 minutos, es como que uno se empieza a dar cuenta de que se está cerrando la situación y lo empezás a disfrutar. Pero sinceramente, cuando me di cuenta de que faltaba poco y que prácticamente ya estaba todo terminado, fue cuando, bueno, se paró el partido, que pregunté y me dijeron que ya estamos en tiempo de alargue. Recién ahí pude soltar toda la tensión que tenía. Bueno, sí, bueno, yo creo que la mayoría de ese plantel lo vivió así justamente cuando se suspendió el partido. Bueno, te traigo más acá, Guille. ¿Te hubiese gustado irte de otra manera de Belgrano? Sí, Pablo, sí, lo dije en otra nota hace poco. Sí, me hubiese gustado irme de otra manera, pero bueno, se dio de esa forma y las cosas a veces no hay que pensarlas tanto, ¿no? Hay que asimilarlas, asumirlas, y después con el tiempo empezás a evaluar todo el camino que hiciste. Más allá de, no me puedo quedar con que no me fui de la forma que quise, sino que me tengo que quedar con los 10 años hermosos que pasé en Córdoba. Claro, lo que pasa es que cuando se decidió, bueno, la forma en que te fuiste te debe haber dolido, ¿sí? Justamente porque eras un referente de Belgrano, Guille. No es fácil, no es fácil, Pablo. No es fácil cuando, no sé, te sentís como en tu casa y de un día para el otro te tenés que ir. Y quizás, no sé si, sé que no había hecho bien las cosas del último torneo, pero bueno, yo consideraba también que había otros factores que por ahí se podían poner arriba de la mesa como para poder seguir. Pero bueno, en ese momento por ahí se buscaban otras cosas. Yo también estaba bastante disgustado con el año que había tenido yo desde lo personal y bueno, en el momento que tuve que tomar la decisión no fue nada fácil, porque no solo que no fue fácil desde lo deportivo, porque yo estaba en una edad donde ya estaba cerrando mi carrera. Entonces yo ya prácticamente tenía organizada esa situación, ¿no? Tenía seis meses más de contrato en Belgrano y me retiraba. Y el irme del club a mí me abre una incertidumbre laboral bastante importante porque me tengo que ir, tengo que buscar nuevos rumbos, plantearme un nuevo objetivo a una edad donde yo consideraba que ya no estaba la posibilidad. Y bueno, tuve que asumirlo. Estoy contento después con el tiempo, estoy contento de haberme ido porque me abrió puertas en otros clubes que me han tratado de maravilla. He peleado, he tenido objetivos y he peleado por cosas importantes los dos años que estuve en Sarmiento de Junín. Entonces bueno, con el tiempo obviamente que se pone todo en la balanza y hoy te puedo decir que fue positivo lo que hice. Pero en el momento, sin lugar a dudas, que fue muy duro, muy difícil y bueno, con mucha incertidumbre porque, como te dije, no solo es irme prácticamente de mi casa, como es Belgrano, sino que me iba a la buena de Dios, como quien dice, a buscar nuevos rumbos. ¿Hay un farri para el rato o ya estás evaluando la posibilidad de colgar los batines? Esta situación te puedo asegurar que me pone mucho más cerca de colgar los batines. Es difícil entrenar solo, no entrenar con el grupo, saber que hay incertidumbre con respecto al comienzo del torneo, que no se va a saber cómo va a ser el torneo que viene. La verdad que te puedo asegurar que ya estoy en una etapa donde creo que fue toda la situación general, social, mundial que se ha generado por el tema de esta enfermedad. Creo que le está poniendo el moño a mi carrera. Qué declaración. Bueno, y en la... a ver, te llamo Armando Pérez, te llamo Luifa, alguna de las dos listas, que bueno, sabrás que se han suspendido también las elecciones en Belgrano para formar parte. Digo, y si se da ese retiro, volver a tu casa, como recién dijiste que es Belgrano, ¿también está en el radar tuyo, Guille? Sí, Pablo, sí, claro. Claro, es una de las alternativas que tengo. La verdad que estoy muy contento de haber podido charlar tanto con Armando como con el Luifa. Pude escuchar los dos, sé las muy buenas intenciones que tienen los dos para dirigir a la institución. Pero como les dije a ellos, con aquel que gane me voy a sentar a charlar y veré en qué área les haré de mayor funcionalidad. Y en función de lo que ellos pretendan de mí, ver si yo también me siento capacitado como para ver si yo le puedo dar lo mejor y ver cómo puedo llegar a potenciar el área que me toque. Entonces, sin duda o la duda que va a ser lo que estoy esperando las elecciones, ver quién gana para tener esa ansiada charla de ver qué es lo que, en el lugar o en el área que mejor puedo serle útil a Belgrano. Y como te dije anteriormente, donde yo pueda potenciar el área mía para minimizar el margen de error en el futuro del club. ¿Y vos dónde te ves? ¿Como técnico, manager, formador de los más chicos? ¿Cómo te ves hoy o con qué ganas tendrías? Bueno, yo desde el área deportiva, sin lugar a duda. Yo desde técnico hoy en día en el club, yo tengo entendido que yo no puedo ir a hacer una experiencia de técnico al club porque se vale de resultado y si el resultado es negativo, yo a los dos meses me tengo que ir del club. Y por ahí no es la idea en este proceso que viene. La idea es más de una cuestión de formar, de estar dentro del club, de poder contagiar valores, de poder contagiar identidad. Entonces tengo que estar en un área donde yo pueda, en cierta forma, perdurar en el tiempo para tratar de conseguir ese adecto necesario para conformar esa identidad que se está necesitando. Entonces, bueno, el área que, como te digo, el área deportiva que me toque tratar de hacer lo mejor. Después, no puedo poner un área, un rol, porque no sé qué área va a tener cada dirigente o qué área le va a dar mayor funcionalidad a cada dirigente o mayor protagonismo a cada dirigente. Va a estar la conducción directiva de algún lado que quizás, no lo sé, por eso tengo que sentarme al salar, quizás tenga una secretaría técnica, pero quizás el otro área no la tenga la secretaría técnica. Entonces, yo hoy no puedo decirte de que es un área que podría elegir. Sí que la estoy analizando como una alternativa, si es que está, pero después estamos hablando de dirección deportiva, estamos hablando de coordinación de juveniles, pero también sé que hay gente que está ahí que no sé cómo va a ser el proceso que viene. Entonces, yo tengo la posibilidad, en cierta forma, de escuchar y en función de lo que ellos pretendan de mí, ver en dónde puedo llegar a serle más útil. Vos sabés que estabas antes, ayer te lo pregunté, yo coincidía con vos, o algo, uno te conoce, de formador de identidad, ¿no? De lo que me parece que hoy en Belgrano está careciendo de identidad, de cómo es ver los valores de lo que vos fuiste con el paso del tiempo, de tu llegada hasta que te fuiste, y creo que eso sería un cargo ideal para vos, digo, para formar a aquellos jóvenes que vienen para hacerles saber lo que es Belgrano en identidad y en valores, Guille. Sí, pero bueno, no hay un área que diga el área de formación de identidad. Entendé, entonces, el área que yo tenga que cumplir, la identidad yo creo que va con la forma que tiene uno de ser, ¿no? Yo ya el hecho de estar dentro del club, yo ya me sentiría feliz, pero no quiero ser una persona que camine por el predio nada más. Yo quiero ser una persona que le sea de muchísima utilidad, de muchísima, te digo, utilidad para el beneficio de la institución, que tenga incidencia en lo que es el área deportiva. Me siento capacitado porque estuve muchos años desde adentro y hace muchos años que me estoy capacitando para poder brindarle conocimientos para que el club siga potenciándose y que esa identidad vaya agarrada de la mano con el trabajo que yo imponga. No es que tengo que tener un área de identidad, sino que mi trabajo, mi presencia y mi compromiso sean los baluarte para decir, bueno, esta es la identidad que necesita el club. Claro. Bueno, pero vos sabés que yo siempre digo, vas a volver a Belgrano porque, viste, las buenas personas siempre merecen lo mejor. Y vos, yo, aparte de jugador, hemos charlado y hemos tenido la oportunidad de compartir en alguna charla extensa, uno se da cuenta de las buenas personas. Ni vos lo sos, Guilla. Así que seguramente vas a volver al club y de la mejor manera, como vos querés. Así que te mando un abrazo. Realmente muy linda la charla, con conceptos muy claros, como siempre de parte tuya. Que sea lo mejor y que, bueno, ya que te está por ahí, te está rondando la idea de Colgo del Botín, que sea lo mejor y que pronto te tengamos acá por el predio y por Belgrano. Bueno, Pablo, te agradezco la charla. Te mando un abrazo a la distancia, es mucho bueno que nos vemos, así que para mí también fue un gusto hablar con vos. Saludos. Saludos para vos y la familia. Abrazo grande. Chao. Guillermo Farré.